Yeah Aventura Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina por Eter Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Y irá celebrando uno más de mi silencio Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero hoy ya me ves Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero hoy ya me ves Y yo también te quiero igual que ayer Y yo también te quiero igual que ayer Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que me queda en mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía vida mía Y que esta tristeza se convierta en la herida Es tan evidente que te siga amando tanto Que me falta poco para entregarme a tus labios Que tiembla en mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que amas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero igual 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 que ayer